Beatriz Gutiérrez Müller recuerda a sus papás en Día de Muertos. En Facebook aseguró tener presente a nuestros seres queridos que nos hace sentir protegidos. Señaló que no sabemos a dónde van quienes se nos adelantan, ni si ese lugar existe, pero los recordaremos siempre. La mamá de la escritora falleció hace tres años y su papá hace nueve.